¿Cuánto cuestan los carros usados en Venezuela? ¿Qué necesitas para comprar uno y qué modelos se consiguen? Todo esto y más estaremos viendo en este vídeo, porque fuimos a un concesionario de vehículos usados para conocer todos estos detalles. Además conocimos el modelo más reciente en el mercado automovilístico venezolano, los nuevos carros iraníes. ¿Qué tal son y cuál es su precio? Ponte cómodo y quédate hasta el final del vídeo porque estos son los precios actuales de los vehículos usados en Venezuela. Si el precio de los vehículos en Venezuela te interesa, quédate hasta el final porque este vídeo es para ti. Y es que hoy me he venido al Rosal con los amigos de Autoaliados y vamos a estar viendo vehículos que van desde los $4,000 hasta los $36,000 dólares. Les dejo la cuenta de Instagram de Autoaliados en pantalla para que ustedes en calma, en sus casas, puedan analizar la amplia variedad de vehículos disponibles que tienen. Estaremos viendo a detalle varias opciones y también conociendo qué se necesita para comprar un vehículo por primera vez. Y es que cuando se trata de precios siempre me gusta atraerlos a lugares de confianza en donde puedan realizar sus transacciones con total seguridad. Y como de costumbre vamos a comenzar con el vehículo más económico del concesionario y es que nos vamos al clásico Volkswagen Escarabajo. Y una de las características de Autoaliados es que todos los carros están en perfectas condiciones. Aquí no se venden carros rayados, dañados, con fallas, con detalles. Todos tienen que estar perfectos para andar a la calle. Y el primero que vemos es este Volkswagen Escarabajo color verde. Y las características que tienen son bastante sorprendentes. Y es que a pesar de ser un vehículo del año 98, fíjense que el kilometraje de este Volkswagen que está en perfectas condiciones es de tan solo 61.000 kilómetros. Es que este carro a pesar de ser tan antiguo a mí incluso me sorprendió y es que tiene aire acondicionado. Yo pensé que estos vehículos no tenían aire acondicionado y me sorprende que en este caso si lo tiene. Aquí lo vemos, le damos encender. Bueno obviamente el carro está apagado pues, pero cuenta con su aire acondicionado. Este Volkswagen es de transmisión sincrónica y tiene un precio de 4.600 dólares. Sí es cierto que este vehículo se puede conseguir en otras plataformas desde los 1.500 dólares, pero nunca así. Por ejemplo este no tiene ningún detalle en la tapicería ni en la pintura, aparte tiene aire acondicionado y un recorrido de tan solo 61.000 kilómetros. Es decir, es un Volkswagen pero en excelentes condiciones. ¿Qué les parece ese precio? Háganmelo saber en la casilla de comentarios. Y sin más, ahora nos vamos al siguiente vehículo. Bueno, el siguiente vehículo es este Honda Accord, por cierto, que es de los vehículos que menos falla. Es uno de los mejores modelos de la marca Honda, aparte del Honda Civic, por supuesto. Es del año 99 pero en verdad que es uno de esos vehículos que no les falla nada. Transmisión automática, aquí estamos verificando el estado interno del vehículo. Todo está funcionando, el aire acondicionado, aquí tenemos vidrios eléctricos y este precioso Honda Accord, sí tiene un kilometraje de 240.000 kilómetros. La tapicería y la pintura están en muy buenas condiciones y el precio es de 6.000 dólares. Y ahora nos vinimos a ver este Dodge Caliber del año 2011. Tiene muy poco kilometraje, tan solo 78.000 kilómetros. Se encuentra en muy buenas condiciones y el precio está bastante accesible, considerando lo bien que se encuentra el vehículo. Le funciona el aire acondicionado, los cauchos están por encima del 60% de vida, tiene tapicería de cuero y vamos a verlo un poquito por dentro, solo un poquito. No soy experto en vehículos, pero fíjense que acabamos de ver un Honda Accord, fíjense la calidad, que es del año 99 y se encuentra en 6.000 dólares. Y este, que es del año 2011, se encuentra en solo 6.400 dólares. Aparte de que por dentro está en perfectas condiciones. No sé qué tan buena sea esta marca, el vehículo sí se encuentra en muy buen estado. Este vehículo me ha parecido muy lindo por dentro, imagínense. La transmisión es automática, muy cómoda. Aquí como pueden ver, tiene pantalla digital. Aquí vemos el kilometraje, tan solo 78.000 kilómetros. Aire acondicionado funcionando, la tapicería de cuero, también muy bien. Y la verdad es que es un vehículo muy cómodo. Todo es completamente eléctrico, vidrios eléctricos. Me ha parecido uno de los más bonitos del video hasta ahora. ¿A ustedes qué les parece? Háganmelo saber en la casilla de comentarios. Ahora me encuentro en Mari Pérez, de hecho, muy cerca del teleférico de Caracas, porque aquí se encuentra la segunda sede de los amigos de Auto Aliados. Aquí también tienen otra amplia exposición de vehículos disponibles, vehículos casi nuevos y también tienen uno de esos vehículos iraníes, que son de los más recientes que están llegando al país. Y vamos a conocer qué tal son. Vamos a verlos primera vez viendo un vehículo de estos y vamos a conocer inmediatamente los precios que podemos encontrar en esta segunda sede de los amigos de Auto Aliados. Y viendo uno de los primeros vehículos de este segundo concesionario, nos encontramos con este Renault Clio en perfectas condiciones, todo muy bien de pintura, con su aire acondicionado funcional, 150 mil kilómetros recorridos. Y bueno, como aquí estamos a la luz del día, sí podemos ver un poquito mejor todas las condiciones internas del vehículo. Tenemos el aire acondicionado funcional, la tapicería está en muy buen estado. Miren, no tiene ni un detalle, ya está como nuevo. La parte de atrás también lo vemos todo muy bien. Es de transmisión sincrónica y su precio inicial es de 4.200 dólares. Pero recordemos que todos los precios de los autos que tienen disponibles los amigos de Auto Aliados son negociables. Pero déjenme decirles que el vehículo se encuentra muy bien, la verdad. Y ahora nos vamos con este Peugeot 207 2012. Cabe decir que a todos los vehículos les funciona el aire acondicionado. Solo tiene 74 mil kilómetros recorridos. Por dentro se ve en las condiciones, como lo están observando. Y fíjense que la parte exterior, pues en perfectas condiciones. Impecable. No tiene rayones, no tiene manchas, ni peladuras de pintura. Y su precio es de 6.900 dólares. Igual, cabe destacar que es negociable. Y bueno, ahora vamos con uno de los vehículos más clásicos de la época contemporánea y es los Aveo. Este es un Aveo 2008 con solo 120.000 kilómetros recorridos. No tiene detalles de pintura. Solo se encuentra, bueno, un poquito suscito. Pero como tal está impecable. Un Aveo se consigue en la actualidad desde los 2.800 dólares en adelante. Por supuesto, mientras más económico, más detalles puede tener. Estos vehículos, aunque son usados, no tienen ningún detalle como tal. Y el precio inicial es de 7.500 dólares. Pero bueno, saben que son negociables. Y ahora vamos a registrar brevemente el vehículo por dentro. Vemos que la tapicería se encuentra muy bien. Es de tela, pero no tiene mayores detalles. Yo creo que con una limpieza, pues el carro queda bien, porque sí está como un poquito polvoriento por el tiempo que tiene acá. Solo 120.000 kilómetros recorridos. Uno de los carros favoritos del mercado venezolano de transmisión automática. ¿Qué les parece? Y ahora lo que están viendo acá es uno de esos famosos vehículos iraníes que han llegado recientemente al país. Es del año 2023. Es uno de los modelos más recientes que hay en el mercado. Todavía no se les puede decir qué tan buenos son, porque todavía muy pocos autos de estos están circulando en las calles. Este vehículo está a 0 kilómetros. Es de fabricación iraní. Y si una mujer lo conduce sin usar un velo, se bloquea automáticamente. Bueno, fíjense que está completamente nuevo. Tiene incluso su plástico, por supuesto, en todas partes. Aquí plástico, plástico, plástico. Bueno, está de más hablarles sobre la tapicería porque está completamente nuevo, todo forrado en plástico. Aquí el material veo que es como, bueno, así en mi apreciación humildemente, veo que es como muy de plástico esto. O sea, de verdad es que no sé qué evaluación de seguridad tenga este vehículo. Ya depende mucho de la confianza de ustedes porque es un vehículo muy nuevo, muy desconocido también en Latinoamérica. Hemos conocido autos de muchos países, autos chinos, pero iraníes pues muy pocos. Entonces, ya después con el tiempo veremos qué tal salieron. Y aquí en autoaliados lo pueden comprar al contado. El precio inicial es de $15,900 dólares. Es un vehículo cero kilómetros. Estamos grabando el precio de los vehículos usados, pero si este vídeo supera los 5.000 pulgares arriba, vamos a hacer el vídeo de los vehículos nuevos. ¿Cuánto cuesta un vehículo cero kilómetros actualmente en Venezuela? Si superamos los 5.000 pulgares arriba, claro que vamos a tener ese vídeo. Y bueno, Rafael, que es mi amigo que siempre me acompaña en los vídeos, ha estado conmigo detrás de la cámara. ¿Qué te han parecido los precios que hemos visto? Bueno, la verdad es que punto intermedio, algunas veces sí, lo otro no, pero ¿cómo yo me compro eso aquí en Venezuela? Bueno, puedes hacer lo que yo hago. ¿Hacer viditos en YouTube? No vale. Yo uso mucho una plataforma que se llama micasino.com y allí hay una serie de juegos. Por ejemplo, si ustedes se registran con mi código GRAFE, todo en mayúscula, pueden jugar muchísimos jueguitos allí y de verdad que ganar muy buenas sumas de dinero, básicamente solo por jugar, por hacer pequeñas apuestas. Es muy sencillo y puedes depositar y retirar el dinero en bolívares, directamente a tu cuenta bancaria de cualquier banco venezolano. ¿No sabes? Sí. Pruébalo, entra en micasino.com con mi código GRAFE, todo en mayúscula y empieza a ganar. Yo creo que en cuestión de meses ya te compras tu carrito también. Y justamente aquí viendo los vehículos, ya vamos a seguir viendo los demás, se me presentó una buena oportunidad de hablarles un poquito sobre la reputación de autoaliados. Bueno, ya conversé un poquito con los clientes y justamente acá me encuentro con el señor Jonathan, que es cliente de autoaliados y me comenta que es la segunda vez que viene a comprar vehículo aquí. Correcto. Sí, estuve hace dos años, adquirí un vehículo con autoaliados. De verdad que la asesoría y el trato de todos, o del asesor de ventas, de verdad, fue muy bueno, fue muy grato. La expertise es verdad, que uno sale ya directamente con todos los papeles del vehículo. Y bueno, en esta oportunidad, estoy regresando ya que mi hija se está graduando de ingeniero y bueno, que más que hacerle un buen regalo y adquirir un nuevo vehículo aquí en Agustaliado Oye, felicitaciones, ya eres ingeniera Sí, gracias a Dios lo logré y bueno, un máximo regalo ¿Has estado viendo vehículos? ¿Cuál te gusta? Bueno, de hecho estaba viendo casi todo el concesionario y me enamoré de este Este es el color, todo De hecho, bellísimo Me enamoré de este y lo vi, cómpramelo Muy bien, y bueno Dato importante es que aquí les hacen la experticia del vehículo, es decir que se aseguran de que no tenga, como son vehículos usados, no tengan ningún tipo de pasado oscuro, no tengan ningún problema legal y que ustedes puedan salir con total tranquilidad a las calles y que cuando los pare un policía, digan todo bien. Y bueno, antes que la muchacha se lleve este carro, si es que se decidió por él vamos a ver un poquito las especificaciones del mismo, es un Aveo LT Speed del año 2013 automático, con 113.000 de kilometraje color base, como pueden ver todo lo tienen muy buen conservado y el precio de este Aveo LT Speed del año 2013 es de 8.500 dólares. Y bueno, como punto final vamos a mostrarles el vehículo más reciente que tienen en este concesionario estamos hablando del Toyota Corolla C del año 2020 está de más decir que por supuesto el vehículo no le falla nada tiene su aire acondicionado potentísimo y está prácticamente nuevo bueno, es un decir y es que tan solo tiene 30.000 kilómetros recorridos bueno, vamos a ver un poquito la condición interna del vehículo por supuesto que todo muy bien tiene su pantalla digital el aire acondicionado muy bueno por supuesto, transmisión automática pareciera sincrónico, pero no solo que tiene como que este protector pero es así, derechito, automático súper amplio la tapicería por supuesto excelente este es un carro muy bueno porque tiene sus bolsas de aire y tiene muy buenos registros de seguridad la tapicería por supuesto excelente es un carro con solo dos años y algo de existencia es el más costoso bueno, de los que tenemos aquí y su precio es de 32.000 dólares 600 es un vehículo muy bueno y no puedo creer que este vehículo cueste uno de los apartamentos publicados recientemente que valen exactamente eso 32.000 dólares pero bueno aquí está hermosísimo miren nada más este color azul metalizado la parte trasera es espectacular parece un auto de carrera y bueno, justo me encuentro acá con el señor Meredy que es el gerente de Autoaliados y bueno para el conocimiento de todos le pregunto ¿qué necesita una persona por primera vez para comprar un vehículo? es algo tan sencillo como su identificación personal ¿la cédula de identidad? con la cédula de identidad ya puede adquirir un vehículo a través de nosotros pero luego hay un proceso de registro para pasar de un dueño anterior a un nuevo dueño correcto para acreditarse como un nuevo propietario del vehículo solo necesitamos entonces la copia de la cédula de identidad nosotros nos encargamos de todo lo que es el proceso de documentación del vehículo y la revisión de tránsito también se aseguran que no tenga ningún tipo de problema que haya estado el vehículo implicado en alguna irregularidad en algún delito ustedes se aseguran de que todo esté bien correcto nosotros bueno es una manera digamos de mantener el negocio en movimiento somos una empresa que tiene más de 4 años en el mercado y bueno nos mantenemos en todo este tiempo nos hemos mantenido de esta forma bueno buscamos hacerlo todo de la forma más transparente más legal como debe ser y bueno el paso principal para esto es la revisión de tránsito ya que con esta revisión es lo que nos va a avalar de que el vehículo se encuentre legalmente óptimo para hacer la venta entonces en referencia a los precios que estaba mencionando los precios que han publicado cada uno de nuestros vehículos es importante mencionar que todos nuestros precios son negociables y quiero hacer énfasis también en que el cliente interesado en el vehículo puede acompañarnos a hacer la revisión de tránsito cosa que bueno lo hacemos para que sea un poco más confiado todo el tema de la negociación incluso si al momento de verificar algún vehículo puede venir con su mecánico también tenemos nosotros acá implementos para levantar el vehículo lo puedan ver desde abajo si tiene bote de aceite todo este tipo de cuestiones en sí pues nos encanta que el cliente se lleve un vehículo con toda seguridad que tenga las revisiones que él considere necesarios si él quiere revisarlo algún taller mecánico según cuál sea la zona donde se encuentra el taller podemos hacerlo también cada vehículo que publicamos nosotros en el concesionario nosotros mismos lo verificamos y lo verificamos como si fuésemos nosotros quienes estuviésemos comprando y como nos gusta lo bueno queremos vender lo bueno de esa manera entonces nos aseguramos de que el vehículo esté en condiciones tanto operativo como de estética incluso si tenemos algunos casos que recibimos algún vehículo chocado para la venta y este choque no afectó la operatividad del vehículo nosotros bueno de igual forma lo publicamos con un precio pues acorde a las condiciones del vehículo y hacemos mención en la publicación del vehículo el tipo de daño que posee que te han parecido el precio de estos vehículos cuánto pueden costar estos modelos en la ciudad en donde vives y qué carros recomendarías para alguien que busca comprar uno por primera vez deja tu respuesta y si te gustaría que hagamos una segunda parte con más precios y más modelos házmelo saber en la casilla de comentarios gracias por quedarte hasta el final y por darle like a este video nos vemos súper pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.